buenas tardes amigos espero que se encuentren bien y si les gusta mi vídeo espero que me den un like comparten y se suscriban bueno aquí me trajeron una plancha de la marca de la marca record son como digitales bueno como siempre en toda plancha no prende miren aquí ya la conecte con mi foco en serie aquí el foco vamos a energizar vieron como prende aquí el foco de la plancha según esto es para dar otras opciones no calienta nada bueno la verdad pues nunca había tenido una plancha de esta que reparar por eso lo voy a mostrar a ver si se logra reparar y ya ustedes más o menos si es su misma falla o no bueno para empezar el cable está bueno porque porque ya corriente aquí adentro el foquito o sea no el cable está bueno bueno que vamos a hacer nos vamos a destapar la plancha pagamos nuestra fuente y aquí ocupamos unos unas un torn desarmador especial bueno vamos a desarmar la vamos a desconectar bueno aquí está mi desarmador que voy a utilizar es un desarmador plano con una zanja en el medio vamos a quitar estos dos tornillos de aquí este y este ya quitando los tornillos vamos a destapar esta parte ven como está todo sulfatado todo oxidado bueno bueno amigos aquí como les dije está todo sulfatado así logran verlo ven ven de este cable hacia abajo pasa por aquí y debe pasar corriente para acá y de aquí hacia acá y de aquí hacia acá vamos a checar con nuestro foco en serie de aquí estos pines y de aquí a aquí y de aquí a aquí a ver si nos da continuidad yo acá con mi foco en serie miren un foco en serie este de 15 watts que está acá o de 20 no me acuerdo cuánto es si hay continuidad va a prender el foco le conecte unos unos caimanes unos caimanes y aquí unas puntas de multímetro bueno vamos a cerciorar por la parte de afuera por los tornillos primero a ver si paso corriente si hay continuidad entre aquí y aquí en el primero si hay vean como prende la luz en este a ver permítame bueno para que vean mi foco ya que prenda aquí si primero cheque las dos partes donde no está sulfatado ahora donde si está sulfatado si hay un paso de corriente vamos a ver a ver no se si le afecta en eso bueno vamos a checar la plancha bueno ya cerciorando que si hubo paso de corriente de aquí a aquí de aquí a aquí estos tres puntos lo que vamos a hacer ahora es desarmar la plancha y checar resistencia y termostato porque como si paso corriente pues ahora nos toca checar lo demás vamos a quitar estos dos tornillos primero ya he quitado los dos tornillos estos ahora vamos a quitar estos cuatro tornillos para quitar esta parte y también este tornillo y también este tornillo también vamos a quitar esta pieza también la desenchufaremos una vez ya quitados los tornillos moveremos todo hacia acá y aquí en la parte de atrás hay otro tornillo lo que lo quitaremos también miren como no he desarmado ninguna plancha como esta vamos a desarmarla completamente hay veces que no ocupo desarmar toda esta parte de arriba que no mas ocupo quitar alguna parte de esta hay un tornillo y ya sale todo pero ahorita pues nunca he desarmado una de estas y los quiero ver desde el comienzo a ver que tiene como trabaja aquí estamos haciendo palanca para sacar los botones son hacia arriba nada mas aquí hay uno, dos, tres tornillos vamos a quitarlos una vez ya quitado estos tres tornillos vamos a hacer palanca esta pieza toda la orilla por los dos lados y va a salir aquí va a salir esta pieza y aquí hay una manguerita de agua hay que quitarla con mucho cuidado que no se vaya a romper aquí salió esta parte como protección va aquí miren va así bueno ahora quitaremos el tornillo este para que salga esta parte hacia arriba ya quitando el tornillo vamos a levantar hacia acá miren aquí esta parte vamos a desarmar aquí primero a ver que tiene la parte de abajo que es más fácil que es más fácil y después y si si logramos arreglar la parte de esta vamos a conectarla y si no prende o algo vamos a revisar el control de aquí de arriba para empezar quitaremos estos tres tornillos uno, dos, tres tres tornillos bueno una vez ya destapada la plancha amigos miren aquí como podemos ver lleva una resistencia térmica aquí, aquí esta resistencia vamos a checar continuidad de aquí va para acá aquí sale un cable negro este cable negro este cable negro va aquí a la primera a la primera parte de esta bueno vamos a checar con nuestro foco en serie esa parte bueno aquí con el foco en serie vamos a checar las puntas ven como se ilumina bueno vamos a tocar la primera parte de aquí y la salida a la resistencia que es acá ven si prende bueno la resistencia ahí esta buena bueno amigos ya checamos el térmico este aquí miren este que va aquí y este que desconectamos es un sensor de temperatura que vamos a hacer vamos a agarrar nuestro multímetro y lo vamos a poner en dos en doscientos kilos y en las puntas del multímetro le puse dos caimanes lo vamos a poner en cada extremo aquí y el otro acá me da una temperatura bueno una resistencia de ciento setenta y nueve como lo vamos para saber si sube y baja de temperatura como lo vamos a hacer bueno aquí para checar si va a servir siempre ese bueno para ver si baja y sube temperatura esta multímetro de ciento ochenta y dos vamos a utilizar un tanquecito de gas y vamos a poner aquí en la punta a ver si baja la temperatura esta en ciento ochenta y dos esta bajando ciento sesenta y ocho ciento cuarenta ciento veinticinco ahora bueno nuestro sensor si funciona esta en cuarenta y nueve cuarenta y ocho y vamos a para quitar la temperatura cincuenta y dos cincuenta y cuatro bueno aquí ya probamos que el sensor de temperatura si sirve pero hay una cosa cuando lo quise probar este de aquí de las puntas no me daba nada voy a hacer una prueba voy a agarrar unos caimanes de aquí y voy a pelar en la plancha los cables y lo voy a poner los caimanes y la voy a prender así a ver si el sulfato ese que está aquí está causando alguna algo algún puente que no que haga que no caliente bueno aquí ya puse el sensor de temperatura ya lo ponte acá a estas partes y y ya conecte la plancha y no no quiere calentar ahí está ahí está la plancha o sea aquí pues la falla no es por termostato ni por resistencia lo mejor viene el problema de aquí adentro bueno vamos a desarmar esta parte ahora bueno aquí tenemos la parte de arriba es esta lleva un relay resistencias capacitores y aquí adentro lleva unos balancines estos balancines sirven para cuando tú levantas la plancha corta corriente y cuando la acuestas da corriente y aquí está un switch está todo oxidado todo color marrón posiblemente este switch sea el problema porque 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 si prende la plancha al empezar aquí si prende pero no acciona o sea vamos a checar este switch vamos a conectar la plancha y apachurrar el switch a ver si funciona bueno ya está prendida la plancha bueno ya está prendida la plancha vamos a apachurrar el switch no da nada vamos a voltearlo y vamos a tocar la parte de atrás vamos a cerrar el circuito con otro desarmador a ver si prende ya prendió vieron ese destello es que la plancha consume más de 75 watts del foco por eso el destello ese si el foco fuera mayor que la plancha pues no pasaría eso bueno amigos el problema fue aquí el switch del botón de encendido bueno amigos pero aprendimos como checar resistencia el sensor de temperatura y bueno amigos eso bueno voy a calar ahora la plancha directamente a corriente bueno aquí ya está la plancha conectada a corriente sin foco en serie vamos a prender lo que voy a dejar prendido un ratito porque si la parte de esta la de abajo esta se vaya a calentar a ver si amigos en efecto ya está calentando ya se está escuchando un vaporcito ya la apague mejor pero si ya amigos espero que confíen en mi la verdad esta plancha ya está calentando ee bueno vamos vamos a armarla bueno amigos siempre si la verdad no la voy a armar pero eso fue todo la verdad no tengo tiempo así la voy a dejar y para que ustedes ya tengan el video este listo para que vean como empecé a checar la plancha y ustedes si tienen una empiecen probando el botón este ahorita tenemos que cambiar este botón por otro nuevo y por eso me acordé que no la puedo armar porque me falta ir a comprar el botón y pues sería todo amigos espero que les haya gustado el video me den un like y pues muchas gracias